suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con un tema muy importante la optimísima hora de los jugadores que tenemos lesionados y sobre todo de quién podría llegar al próximo clásico que tenemos contra el Real Madrid el 28 de este mes en Montjuic vamos a por ello pues bien así están los seis lesionados del Barça de cara al próximo clásico contra el Real Madrid Koundé está descartado Frinke de Jong y Lewandowski lo tienen complicado Lamin Jamal no peligra mientras Pedri y Rafinha evolucionan muy bien la lesión de Jules Koundé supone otro golpe a la línea de flotación del Barça de Xavi Hernández que dentro de tres semanas recibe al Real Madrid el estadio de Montjuic el francés es la única baja segura para el partido del clásico que se jugará el próximo 28 de este mes a las cuatro y cuarto hora nacional el estadio de Montjuic aunque hay otros como Frinke de Jong y Robert Lewandowski que lo tienen muy complicado se da por seguro que Pedri González estará a punto y Rafinha avanza muy bien en cuanto a Lamin Jamal la lesión en la zona próxima a la cadera no es importante salvo recaída empezamos con Jules Koundé es prácticamente imposible el esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda sufrido durante el partido de este domingo en ganada le dejará al menos un mes de baja por lo que no llegará al clásico como mal menor es el único lesionado en estos momentos en la defensa segundo Lamin Jamal seguro sufre una lesión en el soas yaco músculo flexor y rotador externo de la cadera de la pierna izquierda fue suplido por ello en granada toda prudencia es poca pero ya podría estar disponible como sabemos Lamin Jamal ha abandonado hoy la concentración de la selección española y ya está de vuelta en Barcelona para seguir su tratamiento de recuperación tercero Pedri casi seguro desde hace unos días ya está tocando balón y va a más el 24 de agosto en un entrenamiento se lesionó en el recto interior del muslo derecho del entrenamiento las ocho semanas de baja se cumplirán en breve para poder reaparecer ante el Athletic a la vuelta del parón Rafinha probable evoluciona también favorablemente de la lesión en el bíceps femoral del muslo derecho del 29 de septiembre contra el Sevilla y podría tener incluso rodaje antes del clásico contra el Athletic el domingo 22 o el Shakhtar Donet el miércoles 25 en la Champions League Frinky de Jong lo tiene muy difícil la lesión en el sindesmosis distal del tobillo derecho sufrida el día 23 de septiembre contra el Celta es muy molesta y no se tomará riesgos innecesarios si no hay una posibilidad firme de que pueda estar preparado Robert Lewandowski es una incógnita total el esguince del tobillo izquierdo con afectación en los ligamentos cercanos a la tibia tras la entrada criminal de David Carmo que por cierto no vio ni a María contra el partido de Champions contra Loporto el pasado miércoles le debería dejar un mes de baja pero hay que ir siguiendo su evolución a medida que se aproxime la cita ante Real Madrid es decir en el caso de Robert Lewandowski no se va a tomar ninguna decisión hasta los últimos días del partido del Clásico que tenemos el 28 de este mes contra Real Madrid en casa pues bien referente a las últimas lesiones que estamos teniendo en mi opinión no son fortuitas es por causa del cambio táctico que está haciendo Xavi en cada partido como sabemos los jugadores de Barcelona no son jugadores que dependen del físico más bien de su talento pero como Xavi todavía no ha dado con la tecla referente al tema táctico pues los jugadores en muchos tramos del partido están obligados a hacer un sobresfuerzo brutal en recuperación de balones en pararlos sobre todo los contraataques de los equipos que estamos jugando en contra de ellos últimamente que nos pillan cada dos por tres la espalda y ese esfuerzo brutal que están haciendo los jugadores de Barcelona que repito no están acostumbrados a hacerlo porque son jugadores más tácticos que de físico pues les causa estas lesiones que estamos teniendo en los últimos partidos y referente al partido del Clásico del día 28 de este mes contra Real Madrid en mi opinión va a ser fundamental recuperar sobre todo a dos jugadores que son Frinky de Jong y Robert Lewandowski creo que las opciones del Barcelona para ganar el próximo Clásico contra Real Madrid depende de la recuperación de Frinky de Jong y de Robert Lewandowski va a ser crucial intentar recuperar a estos dos jugadores si no pues en mi opinión va a ser muy complicado poder ganar a Real Madrid el próximo día 28 aunque vamos a jugar en casa lo veo bastante complicado si el Barça no logra finalmente recuperar a Frinky de Jong y a Robert Lewandowski y ahora vamos al temazo principal se confirma una gran noticia adiós al problema del pivote el Barcelona ya está negociando con tres brutales volantes para sustituir a Oriol Romeo en el próximo mes de enero y son los siguientes vamos a por ello en primer lugar Giorginio tremendo pivote internacional italiano campeón de la Champions con el Chelsea y actualmente jugador del Arsenal el Barça lo puede sacar en el mes de enero por una cifra bastante baja en segundo lugar y aquí viene una gran sorpresa uno de los tapados del Barcelona el brutal pivote internacional nigeriano de tan solo 26 años que juega en el Leicester City Wilfred Didi el Barça también negocia con su agente con su entorno y podría llegar por una cifra bastante baja en el próximo mes de enero ya que termina contrato con su actual club en Leicester City y no quiere renovar y en tercer y último lugar el brutal y extraordinario jugador internacional alemán que todavía juega en el Bayern Múnich Joshua Kimmich es el favorito de Xavi y de la directiva ya hay total acuerdo con Kimmich y el Barça está negociando con el Bayern un traspaso para el próximo mes de enero como sabemos Joshua Kimmich no está a gusto con Thomas Tuchel ni tampoco en el Bayern y va a forzar su salida para ser con total seguridad el próximo nuevo volante del Barcelona a partir del 1 de enero del próximo año 2024 esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos vamos